Tú puedes ser indiscreta, si soy de alguien soy tuya, sabes mis cosas secretas. Sabes el modo de conquistarme, siempre asomándote a mi corazón, me pones suave solo con mirarte, eres la cámara de mi ilusión. Luna azul, tú que me haces soñar, tú que me llegas de luz, a ti te puedo entregar. Luna azul, tú que me haces así. ¿Sabes el modo de conquistarme, siempre asomándote a mi corazón, me pones guapa solo con mirarte, eres la cámara de mi ilusión. Luna azul, tú que me haces soñar, tú que me llegas de luz, a ti me puedo entregar. A ti me puedo entregar, a ti me puedo entregar. Luna azul, tú que me heces soñar, tú que me heces soñar. Luna azul, 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 tú que me heces soñar.